La Sociedad Interamericana de Prensa indicó que la situación de los periodistas en América Latina se ha agravado en los últimos seis meses debido a la cantidad de condenas y asesinatos registrados en dicho periodo. Entre los países más peligrosos para ejercer esta profesión según esta organización está Cuba, México, El Salvador, Venezuela y Nicaragua. El director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que se ha agudizado la represión y la violencia contra los periodistas en América Latina. En estos últimos seis meses, la situación de la libertad de prensa en la región no ha hecho más que agravarse ya sea a través de encarcelamiento o violencia física, dijo el director de la CIV. Y es que fueron 13 los periodistas asesinados en Latinoamérica durante los primeros meses del año, ocho de ellos en México. Esto representa un promedio de un periodista asesinado por semana, detalló el funcionario de la CIV. Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIV explicó en una entrevista con France 24 que esta altísima cifra de asesinatos junto al encarcelamiento de periodistas pone en evidencia la deficiencia de los sistemas de protección y seguridad para estos profesionales. Precisa que solo en Nicaragua hay tres comunicadores detenidos, mientras que en México, el país más peligroso de la región para ejercer el periodismo, con un alto índice de impunidad. El organismo aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios han realizado 71 estigmatizaciones a periodistas en lo que va del año. Y en El Salvador, la Asamblea Legislativa aprobó recientemente una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, que prohíbe prácticamente a los medios publicar sobre temas de violencia callejera o de pandillas, explicó el director de la Sociedad Interamericana de Prensa. Para Noticias 12, Luisa Centeno.